Y hay un tema que lo voy a más bien hacer un comentario muy breve. Quiero mandar un mensaje, un mensaje claro, preciso, a dos personajes de esta comuna. Me refiero a don Néstor Sá, el más conocido como el Popeye, y a don Bernardo Lave, Garrido. Bueno, les quiero decir que no saquen cuentas alegres, que no saquen cuentas alegres. Y les quiero decir que en política, quien está en política es Patricio Marchand. Y yo puedo aceptar todo tipo crítica. No me preocupa, tengo el cuero duro, ya llevo años. Yo no soy novato en esto. Conmigo no se equivoquen. No se equivoquen si me van a callar, que no pueda aparecer en los programas, no pueda hablar. No se equivoquen. Eso es lo que quiero decir. En política está Patricio Marchand, no están ni mis hijos, ni mi señora. No pueden ser tan mala leche. No pueden seguir hoy día hostigando a mi familia. No lo pueden hacer. No tienen ningún derecho a hacerlo. Ningún derecho a hacerlo. Si me quieren criticar, a mí. Porque quien participa en política es contingente, quien es el hombre público soy yo. No es, reitero, ni mis señoras, ni mis hijos. Un mensaje claro. A Bernardo Olada de Garrido y a Néstor Saez, famoso Popeye. Claro mensaje. No saquen cuentas alegres. No saquen cuentas alegres. No seas maquiavélico. Porque yo creo que son malos de adentro. Yo creo que ya las cosas ya tienen otro objetivo. No es la crítica. En este programa, y habíamos varios años al aire, yo siempre he sido muy directo a hacer las cosas. Jamás he hecho una crítica a mi adversario político, una crítica a la familia. Nunca he tocado a la familia. Ni a la señora ni a los hijos. Por tanto, me quiero reiterar estos dos personajes. ¿Ya? No usen, digamos, la familia. No critiquen a la familia. No obstiquen a mi familia. Son los que lo voy a pedir, de verdad. Y no la gocen. No sean maquiavélicos. Porque uno pierde batallas. Pero no se pierde la guerra. Batalla, no se pierde la guerra. Y conmigo no se equivoquen. Si pretenden que yo me voy a callar, no se equivoquen. Mira, aparte de ese comentario, yo la verdad quería decir lo que expresé, digamos. Mucha gente que ve este programa y que no entiende, como personajes que uno incluso no ayudó, hoy día siguen involucrando a la familia, los medios de comunicación, envían correo, la gozan, ¿no es cierto? Se creen hoy día los llaneros solitarios, ¿ya? Y ahora vamos por este personaje. Miren, si pretenden, porque yo creo que es el objetivo a fondo, el objetivo a fondo de estos personajes más otros personajes. Inhabilitarme, inhabilitarme, si es que yo no acepto, me presento a unas próximas elecciones. Están asustados. No se asusten. Por tanto, yo de verdad le quiero reiterar, no saquen cuentas alegres. Bueno, mira, el tema de la seguridad le corresponde, obviamente, a la comunidad organizada, municipios, las policías, los dirigentes, responsabilidad de todos. Así que, el tema de alumbrado, el tema de plazas, en fin, sacar a los jóvenes de la droga, un tema no menor. Así que esperamos que se busquen a la solución, Marisol. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Nino. ¿Con Nino? ¿De dónde nos llama? Nino ya pasó y llegó el centro, en Nino ya. ¿En Nino? ¿Estamos ahí? Ya. ¿No escuchamos, Nino? ¿Estamos ahí? Ya, de polvorín, de polvorín. El caballero que toca el bombo. Ya. Ya, en Nino, que está escuchando al respecto de lo que hablaba Popeye. Pero no era acá, hace Popeye el zumbado, se hermanó la calle. Ah, claro, si yo no conocí la mira de la mano allá, porque es cual no matemático. Así que no deja el carro, pero que se siente cuando saca la familia. Entonces, cuando el pico hay que hacer un aletazo, no hay, y queda con fome ese jefe, hermano, acá está Nino. No te preocupes, nosotros estamos orando para que tú seas el nuevo alcalde de la comuna. Si usted presenta, le dé la folla de su amigo Nino. Muchas gracias, señor Don Nino. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Un saludo breve a mi amigo. Muchas gracias. No quedan diez minutos todavía. Está mirando el reloj. Está mirando el reloj. Señor director, diez minutos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo gusto de hablar? Con la señora María Masego. Señora María, cuéntenos. Quiero saludarlo a todos en el panel que se ve bien, especialmente mi escaldi, sigue siendo mi escaldi, el de Bahía. Gracias, María. Mi llamado es para decirte a lo que tú dijiste de Popeye, que está molestando a tu familia. Yo los cuento todos los días. Yo le voy a hacer el remedio. Por mí y por tu familia. Para eso es mi llamado, para que él escuche. Y yo los cuento siempre. Y él me conoce, pero no sabe quién sabe. Así que yo voy a sacar la cara por ti, por tu hijo, por tu señora. No te preocupes, estate tranquilo, trabaja tranquilo, no te calentís la cabeza por trastornado. Todos los conocemos por trastornado ya. Así que ese es mi llamado a papito. Muchas gracias, señora María. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí está el comentario de la señora María. Bueno, yo creo que el tema... Mira, yo veo que las cosas solucionan no por la vida violenta, digamos. Pero yo no quiero más hablar del tema. Yo saludo a mi mujer, a Luz, a mis hijos. Saludo a Lucila, a mi hijo, nomás. Yo creo que no ha sido fácil para ellos, digamos. Lamentable, porque papá está metido en política, no los hijos y la... Bueno. Pero así son las cosas, nomás. Así son. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, eso se los puedo garantizar. Si a mí pretenden agallarme, no se equivoquen conmigo. Nunca. Cuando yo me calle y no pueda decir las cosas, por su nombre, me voy de la política. No voy a estar. De verdad que no voy a estar. Así que la Semana Santa, no siento que se aproxima, que es un momento de reflexión, estar en contacto con el Señor. Que es el sentido de nuestras vidas. Vamos a hacer muchas cosas. Si no está la voluntad del Señor, no hacemos absolutamente nada. Un saludo cariñoso a mis hijos, a Matías, a Lazocito y a Lerwin, y sobre todo a mi mujer, a Lucy. Estamos juntos, amor. Estamos todos. Estamos unidos en la familia. Y lo demás no importa. Todos estos momentos, digamos, se superan. Buenas noches. Gracias. Gracias.